no es que estoy a andar con perros por acá o como mi perro bueno mis parceros bienvenidos aquí una vez más a este programa música libre estamos aquí hoy con de que eran de quieran y eran y yo ya sé si es que eran y el año y el año listo parcero hoy la invitación aquí a la sala toman un tintico no para brindar por este día que tenemos como inauguración de artista y con perros y todo esto aquí muy natural parceros bueno bienvenido aquí a música libre muchísimas gracias a la invitación de música libre por el espacio también por compartir con ustedes espero que bueno que sea algo muy entretenido y que pues conozcan un poco más a profundidad de lo que desarrollamos bueno aquí tomándonos el tintico ándale con confianza gracias se acerca ya la posesión presidencial no como en un artista la posesión presidencial estas elecciones que se dieron toda esta situación del país el dólar alto estos perros saltando bueno primero que todo pues me encantan los animales entonces pues que sea como como vemos eso yo creo que en definitiva hay un cambio para el país que sea positivo que sea negativo pero hay un cambio y siempre que hay un cambio hay una evolución de la sociedad entonces yo la verdad lo veo con muy buenos ojos tengo confianza en el nuevo gobierno como parte de todo el proceso pues también nosotros venimos desarrollando procesos sociales con jóvenes con comunidades y demás entonces pues esperemos siempre igual si hay que salir por volver a salir a las calles exigir nuestros derechos lo vamos a ver claro es que eso es importante o sea no es de que es listo ganó el que queríamos no sino también exigirle porque nosotros votamos por alguien fue porque queríamos un cambio y si no se ve ese cambio obviamente toca darle duro eso no es que seamos idolatras de alguno de otros no es exactamente ni fanatismo nosotros votamos por convicción para sí mismo exigimos eso uno bacano hablar de política bacano hablar de animales bacano hablar de varias cosas es la idea del programa no solamente no que quién es usted me sus redes sociales no pues nos gustaría conocer un poco más de esa humanidad de los artistas parce cuéntenos de su humanidad usted qué hace bueno aparte de de música que es mi pasión principal nosotros empezamos a desarrollar proyectos digámoslo así del arte para la transformación social entonces nosotros bueno digamos que por experiencia y por herencia cierto entonces vengo de una herencia afrocolombiana entonces me gusta mucho trabajar con con afros con comunidades afro trabajo al sur oriente de bogotá en la localidad de san cristóbal san cristóbal es la cuarta localidad con mayor población afro a nivel distrital pero muchas de esas comunidades afros que se encuentran asentadas ahí han llegado en condiciones de desplazamiento de violencia del conflicto armado que esperemos que ya se estén transformando un poco eso entonces nosotros ayudamos como bueno diría yo que a dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos entonces eso es como mi otra pasión es lo que me llena la música y el trabajo social como combinar esa esa pasión en una letra bueno ambas pasiones de mencionar usted si es como fusionar esa pasión como la lleva hacia una letra de la música como tal que usted hace listo pues digamos que en la composición de unas canciones tenemos canciones que pueden hablar un poco el contexto social de un país pero también canciones que diríamos que como para todos los que saben un poco más comerciales pero de esta lo que tú me mencionas es algo interesante porque casi siempre se considera desde lo alternativo que los artistas que de pronto van más por los géneros comerciales no son artistas en realidad porque dicen que cantan cosas que no son reales entonces se defienden un poco los del underground los alternativos diciendo que eso no es la realidad del país pero yo te voy a mencionar una cosa muchas veces cuando escribimos es parte de una imaginación entonces por ejemplo como imagen de the beatles entonces me están diciendo que una de las canciones más icónicas del mundo cuando él decía imagen de un mundo diferente imagina esto ya era real en su imaginación entonces cuando a veces uno canta sobre cosas comerciales sobre de pronto vivir una experiencia con alguna chica o en una party o algo diferente a veces hasta de lujos y cosas que bueno se ven en lo comercial no quiere no le quita digamos ese toque de realidad porque cuando uno se está imaginando también hace parte de una realidad entonces eso por un lado digamos que para darle un plus a la música mainstream pero ya hablando un poco de lo que mencionamos del proceso social me parece importante que aparte que tú puedas narrar dentro de canciones contextos de la realidad es importante lo que cuando la gente que te sigue a ti ve qué haces tú entonces creo que es más importante que hoy en día como sabemos las redes son importantísimas y todo mundo quiere saber qué detrás del artista aparte de música redes sociales y mira lo que tú haces al día a día siempre lo que yo reflejo mis redes sociales va a basar mis principios en ser más humanos en solidaridad en rescate de la memoria en todo lo que trabajamos nosotros también se imprime un poco en eso de las redes sociales hoy es muy importante conocer esa parte de los artistas y muchos vemos a los artistas como haya cosas que hacen la música que uno le gusta y suerte ya nunca se interesa uno como venga estiman que piensa por ejemplo de estos temas de la comunidad que piensa o que hace en su casa por la comunidad o algo así sino simplemente lo que nos imaginamos que reflejan sus letras muy bien lo estabas diciendo ahora qué fue lo último que sacaste musicalmente bueno lo último que saque fue espérame bueno este año este año llevo sacando varias canciones entonces saque primero funky de que pues es más funky que narra un poco de mi historia de lo que yo he vivido desde muy pequeño de cómo fui adquiriendo como esa fortaleza para 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 apreciar lo que yo tenía y dentro de la letra por ejemplo digo o sea muchos tenían dinero para alcanzar cosas pero yo tenía algo diferente que consideraba que era el talento y el talento pues ya es mucho más difícil de comprar entonces eso es funky de que lo pueden encontrar en todas las plataformas después saque después saque no guapa guapo fue lo último que saque pero quería a la yeka entonces la yeka es un maleante o que ustedes pueden escuchar de hecho hicimos un remix que lo vamos a tener más adelante es lo que se viene y después saque guapa que es una canción que es un afro beat bueno ya ahorita se llama esa afropop que ahorita digamos que es como una alternativa a la música digámoslo así al reggaetón porque si hemos visto el reggaetón está como un poquito está muy similar en todos lados no hay nada extraordinario que nos haya sorprendido y que se haya viralizado como antes entonces el afropop es como que le aún es música urbana para bailar pero aparte de eso pues tiene los tintes que me encantan a mí que es la identidad afro entonces guapa es lo último que se vino es un vídeo clic hermoso que ustedes pueden encontrar en youtube para que vayan guapa escrito con doble un listo bueno aclaremos cómo podemos encontrar en redes sociales todo eso que nos has contado y todo lo que nos has dicho y porque mucha gente quedará como uy bueno este man que listo no pues así como lo ven que gracias por por la publicidad de yelani como se escucha pues con jota y el aní y con y latina así me encuentra en todo lado en instagram facebook twitter en tiktok también youtube y en todas las plataformas spotify diesel apple music me encuentran así y ahí van a escuchar mi música y van a ver lo que yo desarrollo no solamente lo que desarrollas sino también como nos estabas comentando tal como es él la idea es mostrarse uno tal como es y eso nos agrada mucho de nuestro compañero que lo conocemos hace 15 años más o menos aquí nuestro productor lo conoce desde desde bebé y bueno un invitado muy especial aquí al programa bacano que hablemos un poquito como no tan cuadriculadas las cosas me gusta eso bueno y que se viene ahorita bueno que se viene ahorita primero vamos a sacar si algún día también es una canción más afro pop lo vamos a disminuir en un acrónimo que va a ser sat s a d que son las iniciales de si algún día entonces lo van a encontrar a mediados de agosto y después de agosto septiembre por el año octubre se viene el remix de la yeka la yeka es la calle no entonces la yeka el yarbi va a charlar y demás entonces la yeka refleja un poco como el sabor maleante o de bailar y demás pero del barrio bueno una invitación a todos los parceros que nos están viendo para que sigan conectados no sólo aquí al programa sino a la música y no solamente a un género musical sino a esas fusiones y todos esos sonidos que exploras desde tu perspectiva musical listo bueno quiero hacer una cuña a craigler si me lo permites bueno a mí me encanta el hip hop no yo digamos que fue como la primera música que ayudó a forjar mi carácter pero pues también me encanta el rock entonces tengo una banda que se llama colapso entonces para que decía algo si la pueden dejar aquí como la forma en que se escribe colapso para que nos siga nosotros mezclamos de hecho rap con rock y hacemos una fusión interesante que de hecho ustedes nos han abierto la puerta para tocar en diferentes espacios y hemos podido conectar y ahorita ya me propuesta individual que es de gelani pero entonces lo que tú dices o sea la música es tan amplia es tan hermosa que uno pues no puede digamos como a veces cerrarse a eso y nutrirse de todo me parece muy interesante entonces la invitación para que no se despeguen de música libre nos apoyen a todo escuchen la música porque yo sé que les va a gustar muchísimo y que pues nada yo creo que hoy en día las fronteras ya sea ya se han roto un poco no las nuevas generaciones como que han entendido eso que hemos querido lograr con un pedacito de dos cositas de lo tuyo y ese tema que a mí me encanta de la panela bueno entonces quiero un pedacito de la yeka el coro ahí rapidito que dice este es el ritmo que le falta a la yeka somos bandidos pero con mucha esencia van a pasarla bueno maleires traje maleante o para subir los niveles y este es el ritmo que le falta a la yeka somos bandidos pero con mucha esencia estilero desde peladito un flow tan exclusivo como el vino fino le encantó a brandy les presentamos aquí a brandy brandy pues por el licor no sin incentivarlo a que tomen licor pero bueno bueno vamos a hacer la de la panela la panela entonces me va a ayudar me vas a ayudar tu craigler y todo el equipo de producción listo listo va que yo tengo la ustedes dicen panela que yo tengo la panela que tú tienes la panela que tenemos la panela que tenemos la panela para alcanzar las metas yeah eso bueno parcero muchas gracias por venir aquí a este sillón a tomarse el tintico veo que veo que se le yo ya me lo acabé toca pelear aquí a producción joncito un tinto por favor bueno no mentiras parcero aquí en buen ambiente listo parceros muchas gracias por estar aquí por acompañarnos también y listo las cámaras para que despida el programa parcero listo bueno nos veremos en otra oportunidad no se despeguen de música libre porque vienen grandes talentos y apoyan a estos grandes productores y listo parceros así mismo los dejo para que nos sigan en todas las redes sociales estén pendientes de estos programas que estamos sacando porque vamos a tener muchísimos artistas estén muy muy pegados allí un saludo un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa y